El estado de alarma obliga al cierre de todo tipo de negocio, con excepción de supermercados, farmacias, gasolineras o cualquier otro servicio de necesidades básicas. Está suspendido todo el trabajo de hotelería, terraza y todo eso, bares, está todo cerrado. El Metro de Madrid sigue funcionando con normalidad, aunque se observa muy poco flujo de usuarios en los andenes, ya que solo está permitido salir de casa para ir al trabajo, comprar comida, cuidar a mayores o alguna otra causa justificada. Solo podríamos salir una sola persona del domicilio, sea comprar o sea por una causa justificada. He tenido que salir al aeropuerto a llevar a mi sobrino que vio para Austria y no podía dejarle que fuera solo porque es su primera vez que viene Santo Domingo a Austria. Las muertes ocasionadas por la pandemia en toda España superan las 300 y se han registrado más de mil nuevos contagios las últimas 24 horas. Aunque la cuarentena ha sido decretada por 15 días, el gobierno español no descarta que pueda prolongarse aún con medidas más severas.